¡Suscríbete al canal! Un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a través de la radio con cobertura en todo el territorio. Estamos en las distintas frecuencias en las 24 provincias del país, en las cuatro regiones de la patria. También a su disposición nuestra señal en el internet, en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la señal de la televisión, en señal abierta, en las ciudades de Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Diálogo el día de hoy para hablar sobre las enmiendas constitucionales. Esto con motivo de la integración y ya designación inclusive de las autoridades de la Comisión Legislativa Ocasional, encargada de elaborar el informe para primer debate. Este es un tema que lo vamos a desarrollar con dos invitados muy especiales. En primer término, Diego Salgado, asambleísta de la provincia de Pichincha, por el movimiento, creo, e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía. Diego, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenido. Se preparan para esta tarea importante en el campo de la enmienda constitucional. Así es. Buenas tardes. Un gusto estar con usted. Feliz de poder estar a través de sus cámaras y de los micrófonos de la televisión legislativa y de la radio. Así es que sí, a las órdenes. Nosotros venimos ya no solamente preparándonos para las enmiendas en las cuales, como usted sabe, creo, no cree. Nosotros estamos con la consulta popular, sobre todo en lo que tiene que ver con la pretensión del oficialismo, que es la reelección indefinida. Por lo tanto, claro, tenemos que estar en el debate. Tenemos que dar la voz a aquellos quienes nos eligieron. Sector fundamental, importantísimo de la sociedad. Así es que aquí estamos. Son 16 las enmiendas a la Constitución. Sin embargo, el movimiento, creo, impulsa una sola pregunta relacionada con la reelección. ¿Es tan importante, tan trascendente esto, si comparamos los otros temas que también concitan a la atención de la opinión pública, Diego? Bueno, la observación que usted hace es importante. Si bien es cierto, nosotros creemos que es fundamental un pilar, un apoyo de la democracia, del sistema republicano, la alternabilidad del poder. A ver, los otros temas, por ejemplo, el permitir que las fuerzas armadas estén en las calles y plazas de nuestras ciudades, también es trascendental. No se diga el tema de los empleados y trabajadores públicos. Por lo tanto, sí, hay temas que tenemos que debatir y profundizar. La consulta popular nuestra plantea la no reelección indefinida, el no topar la Constitución, el no reformar la Constitución, porque creemos que en democracia, en república, el resto se puede analizar, se puede debatir. Y claro, para nosotros es importante que la democracia se fortalezca. ¿Ustedes van a insistir entonces con la consulta popular a la par con el trabajo de la Comisión o van a dejar de lado el trabajo de la Comisión y se van a concentrar en el tema de la consulta popular? Mire, claro, primero, nosotros insistimos en la consulta popular el jueves anterior, estuvo Guillermo Lazo, acompañado de los asambleístas del movimiento, creo, solicitando el trámite de nuestra propuesta. Eso en primer término. Lo siguiente, la Comisión fue estructurada ayer, acorde a la Constitución, no podemos negarlo. Sin embargo, lo que nosotros sí observamos y señalamos es que en democracia, entre gente civilizada, primero debió haber habido por lo menos una conversación, una propuesta. La mayoría de nosotros nos enteramos del nombre que iba a ser parte de la Comisión Especial, nos enteramos minutos antes de que inicie el Pleno. Y que haya votación. Pedimos nosotros la palabra a través de Patricio Donoso, asambleísta de, creo, a nivel nacional. Y simplemente la señora Presidenta no permitió el debate. Por lo tanto, yo creo que dentro de lo formal es importante que se dé y se fortalezca la democracia. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo y por eso estamos nosotros luchando dentro del marco jurídico, del Estado de Derecho y sobre todo la representación que tenemos del pueblo ecuatoriano. El representante que fue seleccionado por el CAL para que integre esa comisión es Patricio Donoso. Él ha hecho público su sentimiento de no querer participar de esta comisión. Sin embargo, ya hay voces que también se han elevado para decir que si no asiste a la comisión sería una especie de reoír la obligación e inclusive motivo de llamados de atención, de multa, porque es el trabajo legislativo. Le gusta o no le gusta estar en una comisión. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que ha meditado al propósito de ese tema en el movimiento? Yo insisto, nosotros habíamos decidido como bloque no participar en la comisión que debatirá las enmiendas y por dos razones. Una, la que acabo de expresar, debió haber habido un acercamiento previo. Es decir, la mayoría de Alianza País pudo conversar con nosotros y decir queremos nosotros proponer por A o B circunstancias a Patricio Donoso, a Maia Montaño, etcétera. Somos ocho o nueve miembros del bloque. Y claro, y llegar a un acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano y tenemos que ocupar todos los espacios que la ley y la democracia nos permiten. Sin embargo, si no estamos de acuerdo que la constitución está siendo aplicada en rigor, sobre todo en esto de la decisión de la Corte Constitucional, en que haya calificado, por ejemplo, la reelección indefinida, por ejemplo, el cambiar las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, que no esté acorde a la Constitución, nosotros podíamos decir en la mesa, conversando y discutiendo y analizándolo con Alianza País, previo a que nos quieran imponer como lo hicieron. Claro, manejan el 80%, de 137 asambleístas ellos son 100. Por lo tanto, podían poner cualquier nombre y ese nombre iba a salir. Esa fue la disposición y punto. Nosotros insistimos. Si es que no creemos que la Constitución está bien aplicada, pues ahí podríamos también acogernos al artículo pertinente que habla, por ejemplo, de la objeción de conciencia o el derecho a la resistencia ciudadana. También podemos desarrollar y, de hecho, el bloque de Creo está analizando esta posibilidad. Y, claro, redactando, conversando, debatiendo al interior nuestro para ver cómo podemos enfrentar la imposición. Nunca, jamás en la vida nos consultaron al movimiento, creo, a través de nuestra coordinadora, más en montaña o a través de cualquiera de los representantes. Por lo tanto, nosotros insistimos en que lo que se debe hacer es profundizar y fortalecer la democracia ecuatoriana. Eso abona a que la República del Ecuador exista. República entendiendo la división de poderes, claros, autónomos e independientes. Si es que la democracia es estropeada, es irrespetada, por lo tanto, claro, nosotros demócratas, republicanos, opositores a Alianza País en temas fundamentales como la reelección indefinida o la alternancia al poder, tenemos que levantar nuestra voz y lo estamos haciendo. Una de las razones, entonces, es que no se les haya consultado para integrar esta comisión el nombre de la persona seleccionada. ¿La otra razón? ¿Aquello de insistir con la consulta? La consulta, como usted bien lo anota, apenas topa uno de los 16 puntos que la Corte Constitucional calificó por la vía de la enmienda, por la vía del debate, perdón, por dos debates en la Asamblea Nacional. La una es la formal. En democracia y entre gente civilizada se conversa y se llegan a acuerdos. Sobre todo cuando van a tomar el nombre, la representación del movimiento, creo. Pero, sobre todo, antes de que se dé la votación en el Pleno de la Asamblea para estructurar la comisión especial que atenderá las enmiendas, los magistrados de la Corte Constitucional y algunas voces también dentro de la Asamblea, advirtieron que lo calificado, lo conocido y calificado por la Corte Constitucional no podrá ser modificado. Por lo tanto, no solamente el movimiento, creo que de 11 miembros de la Corte Constitucional apenas tendríamos un puesto, pero sí todos, no podrán hacer mayor cosa. Recibir, claro, por ejemplo, ojalá además el gobierno nacional permita que los representantes de los oficiales y los representantes de las tropas del Ejército Nacional de las Fuerzas Armadas puedan comparecer para conocer directamente, no a través del ministro, no a través de un subsecretario, no a través de un ente político que responde al poder actual, sino directamente oficialidad y tropa de las Fuerzas Armadas para ver qué piensan. Pero recordemos que en Fuerzas Armadas se tiene que ser obediente y no deliberante. Diego, que hace un instante usted decía 11 miembros de la Corte, son 11 miembros de la Comisión. Perdón, de la Comisión, tiene toda la razón, un lapsus. A ver, que sean obedientes y no deliberantes es un tema, la parte institucional, pero son seres humanos que piensan. Por lo tanto, no podemos acostumbrarnos, mi estimada Nancy, a que se nos imponga, que la mayoría de turno imponga lo que creen que es la verdad y lo que creen que es conveniente. No, acá estábamos hablando del rol de las Fuerzas Armadas. Por eso, el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo no va a tener algo que decir la institución a través de sus representantes? Que además van a ser los beneficiarios o los afectados, ¿no es cierto? Los que van a efectuar el trabajo que dispone la ley. Entonces, yo creo que es fundamental, no solamente las Fuerzas Armadas, sino también la Policía Nacional. 76 años de institucionalidad tienen algo que decir sobre el tema. Y así los trabajadores, servidores públicos, el Contralor General de la Nación también, o el Contralor del Ecuador, que tampoco, entiendo, está acorde o de acuerdo con lo que dicen las enmiendas. Por lo tanto, sí, hay muchos actores que tienen que participar en la Comisión, ¿no es cierto? Pero, desgraciadamente, lo que ellos digan puede ser acogido, pero solo en la votación. No para redactar o para cambiar la redacción y el fondo, sobre todo, de cada una de las enmiendas, porque eso ya fue calificado por la Corte Constitucional. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Tenemos importantes mensajes que hemos elaborado para ustedes para ser transmitidos en este instante por la radio y la televisión legislativa. Luego volveremos en la segunda parte de esta conversación que estamos manteniendo con el asambleísta Diego Salgado, porque nos quedan todavía algunas inquietudes, como aquellas que no todos estarían por la consulta popular, que impulsa el movimiento Creo y otras organizaciones políticas, así como el que la reelección, si así consta, en la Constitución, no significa que esa persona esté ya reelecta, se necesitan los votos. Esto vamos a conversarlo al volver.